Las mañas que tenemos los futbolistas, ¿qué tienen los futbolistas? Todo. Tira una pared, te voltean, te chocan, te escupen, te agarran, te meten un codazo, te hacen esto y todo. Jugar así en Europa es mucho más sencillo, es más fácil jugar. ¿Y por qué no triunfan los jugadores argentinos todos los que van? ¿Quién te dijo que no triunfan? Todos los que van, todos los que van. Y todo el mundo no triunfa en todos lados. Y a ciertos lugares, donde se destacan los equipos más chicos, donde sale ese espíritu. ¿Qué me está diciendo, Daniel? ¿Qué me está diciendo? Tenemos jugadores argentinos y sudamericanos, Arturo Vidal en uno de los mejores equipos del mundo. Higuaín, Dybala, Messi, Dymaria, Macherano, ¿qué me estás cargando? Pero le llevó, pero a ver, ¿dónde están jugando? Están jugando en esos equipos. ¿Pero por qué le llevan más tiempo? ¿Por qué? Porque se tiene que acostumbrar a jugar a otro ritmo. A ver, perdóname, perdóname. Estamos comparando equipos, estamos comparando equipos, todo esto. Perdóname. Va a leer el negro, va a leer un comunicado. No, solo algunos apuntes. Sin preguntar. Perdóname, jugadores, porque te nombré figuras, te nombré los de élite. De la selección, Macherano, de María, Messi. Los ejemplos que todo el mundo conoce. Jugadores de segundo, si querés, sin ser respectivo, de segundo orden. Porque Messi y compañía son de primer orden. Papu Gómez Atalanta, titular. Perotti titular en Roma. Paredes titular en Roma. Gio Simeone en Genoa. El Mudo Vázquez en Sevilla. Musaki en Villarreal. De Blasic en el Madrid. Para. Eso define la característica del juego. No me interrumpa. Hablemos con argumentos, no grites. Pero por qué es que los argumentos son tuyos. Gustavo Cabral en el Celta. Pero estás hablando, pero es otra discusión. Todos los argentinos y los americanos juegan en Europa y juegan bien. Es otra discusión. Lo que yo le pregunté a Lario. No es otra discusión. La respuesta a Lario fue, es River, hoy, el mejor River. Refutame esto. Pero no, porque es otra discusión. No, porque es intangible. Si el mejor River puede o no. No podemos saber si mañana va River a jugar con el Barcelona y puede enfrentarlo. Eso pasó ayer. ¿Cómo ayer? ¿Cuándo? Si Boca le ganó al Milan y al Real Madrid. ¿Pero hace cuándo? Pero en otra época, cuando ellos tenían una... ¿Y entonces cuándo River perdió en Europa? Con el Barcelona. ¿Qué estás diciendo? Me cambié a tres. River perdió con Barcelona una final que fue muy superada. San Lorenzo perdió con el Real Madrid una final que fue muy superada o no. Y no te digo eso. También los equipos brasileños cuando les tocó. ¿Ese ejemplo define la historia? ¿Esa es la diferencia que te estoy planteando? Neymar juega en Barcelona. Messi juega en Barcelona. Estoy hablando de equipos argentinos contra equipos europeos integrados por los mejores jugadores de todo el mundo. Esta es la diferencia que te estoy planteando. Perdóname, perdóname, perdóname. La discusión es amplia. Si vos la querés llevar al terreno de los clubes, hablemos de todos los clubes. No solamente de dos ejemplos que vos tenés a tu favor y para tu razonamiento en este momento, inclina la balanza. Para mí no. No, porque yo creo que este River que va evolucionando mañana puede competir con los grandes de Europa. ¿Qué crees que le dice la pregunta a Lario? Porque para hacerle pieza al palito, no. No es. Porque acá mismo dice... Pero entonces es que si pierde no puede competir. Es competitivo River. Por más que gane o pierda. No puedo ni competir. ¿Cómo no va a poder competir? Vos decís que River no puede ni competir contra... Yo lo que estoy diciendo, estoy hablando de clubes. Él me trae con los jugadores. Yo defiendo el espíritu del jugador argentino. No es casual que se destaque el jugador. Va a jugar al Eibar, el jugador argentino, y quiere salir campeón con el Eibar. Ese espíritu es intransferible y eso es una marca regional. Yo estoy comparando equipos. Está bien, vos decís que River juega hoy contra el Mónaco, vos decís que se come... Pero por favor, ¿cómo River va a quedar afuera con el Mónaco? Vos lo que tenés que hacer es mirar partidos, no solo los de primer orden. Tenés que mirar al León, al Mónaco, al Besitka, al Shakhtar Donner. Tenés que mirar... Mirá, hoy hay una semifinal acá. ¿Por qué lo haces aquí? Disculpame. Disculpame. Lo voy a decir porque lo tengo acá. Hoy hay una semifinal acá, ¿no? Sí, Juventus. ¿Quién relate y quién comenta? Mariano Clos y Gómez Torre. Los partidos de primera fase, el señor relató todo. Pero es una queja. ¿Guerrero es una queja? ¿Sabés por qué? Porque estoy orgulloso de mi laburo. Entonces yo, como relaté lo de la primera fase, y lo de la segunda y lo de la tercera... ¿Te creen que no vemos fútbol? No se ven igual. Si vos ves fútbol, como veo yo, porque me toca hacerlo, Daniel, no me subo a ningún lado porque me tocó relatar. Lo que te digo es que yo veo al... No al Real Madrid. Veo al León. Veo al León. Veo al Besitka. Veo al Shakhtar Donner. Se comen de a ocho en la primera fase. Esos equipos hacen a las ligas. Competitivo, vos me nombrás al Real y al Bayern. Yo te nombro... Pero vos decís que River al Monaco le gana. Pero caminando, en todos lados, River y Boca compiten con cualquiera. Este Boca no. ¿Te puede decir algo? Este River sí. ¿Te puede decir algo? Sí. No tengo dudas que River al Monaco le gana. Claro que compite. ¿Cómo no va a competir? El espíritu, el técnico que tiene, el coraje sudamericano, ¿cómo no va a competir River? Te puedes calmar. ¿A la Juve? ¿A la Juve? ¿También? A ver. ¿Caminando le gana a River? No, no, no le gana. Compite. ¿Este error? ¿Este error? ¿Este error? Tengo argumento, vos te enojás, pero tengo argumento. No, es que este error se cometió hace muchísimos años, antes de lo que vos me decías de Cassini, que hay una diferencia. La época del Boca de Cassini, la época del Boca de Cassini, de Bianchi, esa formación, cuando llega a jugar contra el Real Madrid, cuando llega a jugar contra el Milan, en estos tiempos no llegaba. Era imposible que llegara. ¿Por qué? Porque se los compraban a todos, se los llevaban a todos. Entonces, no ibas a tener al Boca de Riquelme. ¿Me estás mezclando ahora? No, no estoy mezclando, te estoy poniendo en tiempo. Y yo te hablé de jugadores y me dijiste que no valía. Tu pensamiento hoy, tu pensamiento hoy te llevó mucho más atrás, en la época que el fútbol argentino se miraba el ombligo y decía, somos los mejores del mundo. ¿Sabés que yo no pienso eso? Me salía a competir al mundo y se comienza. Estás siendo despectivo porque te quedaste sin argumento. ¿Cómo sin argumento? Dani, vos sabés que yo soy el primero que quiero que el fútbol sea mejor y nunca digo somos los mejores del mundo. No, lo que te digo es que el nivel europeo que vos mirás y que miran todos. Mira que España es una vez sola cantando. Raúl, cinco equipos de Ligis, yo te invito a mirar a todo, al Besita, al Shaktardones, te invito a mirar a todo, que si es verdad. Pero no, es que yo no puedo creer lo que acaba de decir Raúl mientras te escuchaba a vos, lo escuché a Raúl. Pero si es verdad, salimos dos veces campeón del mundo. ¿Por qué estamos quejándonos que hace 30 años que Argentina no sale campeón del mundo? ¿Por qué te parece que es? ¿Pero por qué te parece que es? ¿Por qué? ¿Y por qué ha cambiado el fútbol? ¿Por qué? Hoy el futbolista argentino no puede desarrollarse, se va, termina de desarrollarse afuera. Acariciamos, en el último mundial acariciamos también saliendo campeón del mundo. Sí, perfecto, perfecto. Pero es otro punto. ¿Dónde juegan esos futbolistas? Es increíble, no es tan chavo, es que estoy diciendo que el nivel de competencia local, nivel de competencia, Liga Argentina, es re difícil, lo sé, todo eso, lamentablemente difícil. ¿Vos te crees que la NU no compite con la NU? Le estoy contestando a él, me extraña de vos que ahí, que diga no, porque es casi jactarse, yo no me quiero jactar, de qué es difícil, porque las canchas son mal, lo que decía Gago, porque las canchas están mal, porque es el lío todo, lo menos sabes cuándo se juega, eso es lo que quiero, ya quiero excelencia. Yo no me jacto porque soy al contrario, pero te quiero decir que esa es la realidad, no me jacto de... Está bien, pero bueno, entonces vos, cuando tenés que competir, no tenés que decir, bueno, vení acá, tráeme al Real Madrid, sí, lo llevaba al Real Madrid a jugar una cancha donde la pelota pica para cualquier parte. No, Dani, pero ese no es el argumento. Ayer nos lo queábamos, se nos caía la baba viendo un ómnibus llegar porque llegaba sin problema. Mirá vos. Pero no, Daniel, lo llevaste a otro terreno, hablame de fútbol, yo te digo de fútbol. No, hoy juega el Ajax, ¿sabés cómo juega el Ajax? ¿Sabés cómo juega el Ajax? Porque yo sé que vos sabés, que mirá, que te preocupa, ¿sabés cómo juegan a su equipo de segundo orden de Europa? Ataque, contraataque, no hay interrupción de juego, no hay fricción, hay un montón de cosas que yo evalúo. Esos equipos de segunda línea no compiten con los nuestros, es al revés. Después, lo nuestro, es difícil jugar contra el Real Madrid, claro, tiene los mejores tipos del mundo. Vas a hacer una intervención y me parece que mezclar los tiempos nos confunde. Está bien, se la di. Bueno, que hacer los títulos, y hablamos de cuántas es España, ahí estamos comparando la historia. Y en todo caso, la selección argentina justamente tiene pocos futbolistas de esta liga. Si vamos a hablar de liga, me parece que tenemos que puntualizar, incluso cuando hay casos paradigmáticos para un lado o para el otro. A ver, Vanega vino el fútbol argentino para potenciarse en la selección, y jugó mal en Newbels, más allá del primer partido, y después la rompió en Europa y fue un jugador clave. Hay un montón de casos al revés. Ahora, también lo que te digo es esto. Digo, cuando hablamos de la liga, tenés que tomar distintos puntos para poder evaluar. No podemos hacer los 20 contra los 20. Digo, hoy el mejor equipo del fútbol argentino, el primero es Boca, y vos me decís que no compite. Entonces, digo, ¿compite o no compite? No, porque yo para mí te digo, te voy a tomar la mejor versión de hoy, según la mirada general, para poder analizarlo con nosotros. Si vos me dijiste recién que Boca, yo comparto que no vaya. Para mí definir el mejor equipo, no es porque va a puntero en un campeonato, el mejor equipo para mí, sin querer, tomás una década, estudiante de la Plata de Sabela, el Boca de Bianchi. No, 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 estamos hablando de hoy, Dani, estamos hablando del Boca de Bianchi. Déjame contestar. Para hoy, la actualidad es River el mejor equipo argentino y Lanús, que son los que se han sostenido por lo menos tres años. Sí, pero tenemos que, a ver, pero este River, este River, este River, este River, compite, claramente. Este River, sí, reseteado, potenciado por Gallardo, es menos River que otros. ¿Por qué? Por la ley de mercado que te obliga a desarmar los equipos. Sí, entonces. Esa competencia no se da en Europa, justamente, contratan a lo mejor y hasta contratan al de próximo mercado. Entonces hay que evaluarlo también eso, por supuesto. Sí, pero eso es un argumento para entender, no para decir... ¿Para vos compiten o no? Hay algunos que no compiten. Y a ver, ¿y las últimas salidas? ¿Con quién no compiten algunos? A ver, las últimas salidas. Perdón, la Nús Última salida. Estudiantes, Vélez, son equipos de primer orden como vos querés ver o de segundo? ¿De segundo? A ver, este Vélez... De segundo, en la institución me refiero, ¿de segundo? Sí, de segundo. Contra los de segundo orden, contra el Lyon, el Ajax, los de allá, compiten. ¡No compiten con el Real Madrid! Pará, pará. Ahora, yo te quiero decir, a mí me parece, yo no sería tan sentencioso, va, al Mónaco le van a caminando. Claro. El Mónaco está en semifinal de Champions, ¿sí? El torneo, o sea, el Mundial de clubes. River está en el club. El torneo más importante. River está en el club. No lo sé, no lo sé. Pero no me dijiste que pensaba. Pero a ver, porque yo tampoco lo sé. Bueno, te digo que no, te digo que no, porque River fue, River fue, y todo el año pasado, más allá de la Copa Argentina, y con eso lo potenciamos, jugó mal. Entonces, quiero que va con el Mónaco y pierde. Y la realidad, ¿sabes qué? Es que River fue contra un equipo de entusiasta japonésito, y si no la porbaró, lo perdía. Pero vos no podés definir un cito por un partido. Y no, y entonces, ¿cómo lo definís vos? Casi le gana el Barcelona. ¿Cómo lo definís vos? Esperá, antes de que era el pasado, ¿dónde está? Pero estoy hablando de hoy. Pero viste que lo tuvo de rodilla el Barcelona. Pero viste que lo tuviste lo que cuestionás. Cuando se te escapa de este lugar, te va para el otro. Yo no me escapo porque tenemos clarísimo lo que tiene eso. River, River, que era un mejor River que este. River, que era un mejor River que este. Pero acasó con el Barcelona. No, pero no solo con el Barcelona. Aún así. Lo salvó Arobero antes, con un equipo japonés. Pero ese es un ejemplo al favor de ustedes, si querés. No, es que... No define la historia. ¿Y por qué lo tuyo define y lo nuestro no? No, lo mío tampoco. Es intangible. A ver, vos tomás un partido para dar el ejemplo y no podemos... Y cuestionás el otro. Y yo sabés que estoy haciendo, a diferencia tuya... Yo les pido que salgan del Bayern y del Real Madrid, muchachos. Sabés que lo que estoy haciendo a diferencia tuya, mirando completo. Mirando completo. Y estamos comparando alto nivel con alto nivel. No me vengas a comparar a River con el de la mitad de la tabla de España. Te estoy comparando. Y todo esto surge a partir de una pregunta a Alario y de una charla con Fernando Gago. Estamos hablando de dos equipos de élite. Hoy, dos equipos de élite de Argentina, son Boca y River, estamos de acuerdo. ¿Pueden competir con un equipo de élite de las ligas europeas? La respuesta es no. Y tiene una lógica. No es por decir, no, está todo mal lo de acá. Porque los mejores de acá ya se fueron para allá. Pero digo, y tienen a los mejores jugadores y son seleccionados. Eso estoy diciendo. Y lo dije acá. Y lo dije acá. Y no estoy sentenciando. Es buenísimo que vos dijeras. En cuanto al desafío de Gallardo, al desafío de Gallardo, si no es... Lo dije acá, lo dije yo. No lo dijiste vos. Es, ¿por qué no quedarse para llegar a fin de año, ser campeón de América y jugar en una final intercontinental compitiendo? ¿Por qué no? Yo creo que eso uno en cada cancha. Un partido en cada cancha. Que se vengan a bañar acá con agua fría, como nos bañamos nosotros. Pero eso es... Para que te des cuenta de los problemas que tenemos nosotros. Está bien, pero eso lo entendemos todos. No nos jactamos, Dani. Vos no escuchaste que Gago te habló del clima. ¿Me dejan hablar de un dato de Mavrino? Yo no quería tener vestuarios que teníamos... Hay que desearlo y hay que aspirar a eso. La organización. Y a esa organización. Y que allí no hubiera así. Que se jueguen canchas así. Me gustaría... Me gustaría nada más... Esto es para ver si es lo mismo. Para que vos veas, a ver si es lo mismo. Y yo también, ¿eh? Yo también quisiera verlo. Si es lo mismo que vengan a jugar de ese equipo, del Real, a nuestras canchas. ¿Y por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no hacemos justamente en el lugar donde a todos nos gusta jugar, ahí hacer la competencia? Y no, para mí. Entonces, me voy a confiar a Víbrido. Porque hay obstáculos. Para, te podés decir una cosa. Mirá, datos... Acá tenemos obstáculos, ¿eh? Dato de Mavrino. Es muy bueno oposito de un lado, ¿eh? Mavrino, últimas diez finales del Mundial de Clubes. Sí. Nueve las ganaron los europeos. El único que pudo ganar fue Corinthians a Chelsea en el 2012. ¿Y para atrás? Dale, Mavrino. Bueno, pero estamos hablando de... ¡Ah, bueno, el último día es Mavrino! Anda, Mavrino. Mata, Mavrino. Pero estamos hablando de... Acá él le ganó el Real Madrid, tiene razón. No, y para atrás, no, no. Bueno, no, pero a ver, pero pará. Nadie dijo en la historia... Y si vos fuiste a la historia, dijiste, ¿cuánto ganó el España y cuánto ganó Argentina? No, y bueno, pero porque siempre hablamos que lo de afuera siempre es mejor. Lo único que es más lindo afuera es todo, todo el circo es lo más lindo. La verdad, a ver, es mejor. Pero sí, es hermoso. Pero ¿quién te va a discutir eso? ¿Vos estás loco? Yo estaría enfermo... Lamentablemente me gustaría... Solamente eso. Y verá, muy bien, no es mejor que los nueve... Pero hasta como dijo, el cae, hasta el caballo... Lo que sí yo veo, jugadores de acá, que se pueden acomodar allá, es una... Pero el loco de lo que te nombré... Para mí, Alario puede jugar en el fútbol europeo. Pero lógico. Después lo quiero ver, porque yo también pensé que Montoya iba y desfilaba y le costó. Pero todos los que te nombré juegan en el fútbol europeo... ¿Sabes cuánto hay de los fútbol europeos? Ahora te lo voy a decir. Pero es lógico, muchachos, en esas ligas también, Juan, de Ligana, de Portugal y de todos lados. 30 de Europa, 26 de Sudamérica. Sí, claro. Porque cambió la balanza. Cuatro diferencias. Nos alcanzaron los últimos 10 años, nada más. Vamos a vender, ya vamos a estar en Mónaco. Ya está, Juan, para... Dame un título de boca, Juan. Hoy trabajó a la par...